Buenas noches, bienvenidos a las noticiosas y estos son nuestros titulares. Junto del modelaje angustiado por salud de Adrián Perdoza, quien casi pierde la vida mientras grababa el superchico de la semana. Milagro, milagro en academia de Paul Dance, tubuzado por las aspirantes a reina de la noche, termina con varices, descubra por qué. Tragedia rondó el aeropuerto internacional Jorge Chávez, camarógrafo se emociona al ver en Zunga jugadores del equipo de sus amores y se desmaya. Sus colegas no soportaron la impresión y como si fuera una batida salieron corriendo y se tropiezan en mancha, varios heridos con tusos y uñas rotas. Famosa modelo Cantu Alvarado, perdón, ¿quién puso famosa? Empecemos. Cantu Alvarado sufre ataque de felino, todo el mundo preocupado por su salud, nos referimos al gato. Equipo de producción de Superhumor, a punto de renunciar a su chamba, no soportan las 15 horas de equivocaciones de Delia Casanova. Superhumor anuncia el cierre de su programación, errores y lisuras de Katy Reds mandan al psiquiatra todo el equipo de producción. Esto ya parece manicomio, Miguelito anuncia alejamiento de la televisión, dice que le da roche que a cada rato pasen sus miles de errores. Vamos con lo último de las noticiosas, una más de Miguelito, pequeño actor es internado en el Larco Herrera. Caídas hacen que se crea una avioneta y lo ampayan ensayando despegues. Modelo que protagonizó al superchico de la semana, casi muere ahogado en plena grabación, una ola traicionera por poco y se lo lleva al fondo del mar. Pobrecito, dicen que terminó con una herida en el pie. Más bien la producción debería jugar su número de teléfono, así puedo ir a curarlo personalmente. Digo, del mar nos trasladamos a las clases de pool dance que recibieron las chicas del concurso, la reina de la noche. Parece que el tubo terminó herniado, ¿por qué será? Mejor no comento nada para no hacer roche, pero hay que hacer dieta sí o sí. También, hablando del real y de las reinas de la noche, Cántula Figureti fue atacada por un hambriento felino que por poco se la come. ¿Qué tal, Bocasa? Me refiero a la que grita. No es por nada, pero el pobre gatito casi muere del susto. Y dejamos las Bocasa y nos vamos al aeropuerto, donde sucedió una tragedia. Camarógrafo se desmaya de emoción después de ver en Zunga al equipo de sus amores. Fernando, que tal bien venía en Perú, ¿no? Bueno, muchas gracias y muchas gracias. Un gran desafío en el alianza. Sí, un gran desafío al equipo más popular. Sus colegas no se quedaron atrás y de purita envidia hicieron lo mismo. ¡Sao! Sí, sí, el equipo más popular acá en Perú. ¡Sao! 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 Sin comentarios. Prefiero guardar espacio para la siguiente nota. Conductora de las noticiosas cuyo nombre no voy a decir... Bate el récord de equivocaciones. Más de 15 horas para grabar una sola línea. Equipo de producción, festeja con Algarabía. La verdad no lo podía creer, pero después de ver las imágenes no tengo ninguna duda. Hablando de otra belleza, Araceli Bocanegra, la primera voz de la agrupación Alma Rebelde, está muy triste porque deja su chamba como animadora del programa Superhumor, edición madrugada. Estaba con tanta penita que no sabe de qué manera se despidió de su fan. Vete el reseñó director. ¡Bate! ¡Por fin! ¡Por fin! Ay, disculpen, y vi la nota. Conductora de las noticiosas que se cree perfectas, cuyo nombre no revelaré, Katy, confiesa que siempre se le van las cosas de la cabeza. Además de soltar una disurota, novedad, casi siempre hace lo mismo. PTR, señor director. ¡Tanto lo que se viene, mariposa! El cerrucho, el cuchillo, todo va a estar. Vamos a ver cómo va durante la semana. Pero antes... Siempre se me va de la cabeza. No voy a responder a tontitas. Dijo el pequeño actor Miguelito en sus grabaciones de Superhumor, donde una asistente de producción le llamó la atención por sus equivocaciones. Mejor veamos las imágenes donde muestran cómo se olvida del parlamento. El teléfono de la... Escúchame. Primero, a teléfono de la... A teléfono de la... Ya. No quiero nada de la... De... 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 No quiero... Ya vi tú, ya vi tú, ya vi tú. No quiero nada de... Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Esta información nos acaba de llegar. Miguelito ensaya abuelo con Don Florín. Ya sabes. Eh, espera un ratito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú quieres que me acepte un abuelo? ¿Quién? Tu sobrina. ¡Ah! ¿Quieres que me acepte un abuelo? Sí. Allá vas a ir. ¡Ah! Yo dije sin los... ¡Ah! Yo dije sin los... Listo en la avenida de Quipa, donde trabaja mi sobrina. ¡Ahí está! ¡Abre las alas! ¡Abre las alas! ¡Listo! ¡Allá va el vuelo! Es todo lo que tenemos que informar. Soy Katy. Y Delia. Las noticiosas. Nada más. Tengo dos pelos. ¿Cuáles que no... Ay. Tres ojos. No tengo. Dos narices. No tengo. Y un dedo. ¿Qué cosa soy? Adivinen ustedes. Una persona de forma. ¡Ah! 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 ¡Ah!